Comí mucha leche. Ay. 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 No, de hecho, tomé mucha agua en la cocina. Ay. 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 Mucha leche. Ay. No, de hecho, tomé mucha agua en la cocina. Bueno, voy detrás de Walli. No, joder. Salí de Pitch y me... No sé. Es complicado. Es complicado. Es complicado. Sigue la línea roja a Walli. En el mapa, si lo tienes, sigue la línea roja. No, pero Walli, si llevas el Conor, man. ¿Cómo? ¿Y dónde se sale entonces en este mal? A la izquierda Walli, eso. ¿Entra viste la salida? Pues, ¿no? Pasa toda la curva 1, curva 2, curva 2. Ya vi que ni... No, ¿quién es el...? No, pero ¿quién pega? ¿De verdad? ¿En serio? No, no puede. No, no puede. Ya pregunté eso. Acabo de preguntar eso. No. 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 Qué verga. Me metió en sanción. No, eso no existe, crack. Pero me puse en sanción, caballo. A ver si... A ver si es lo poco. A Vida le sale, pero no pasa más fake. Tenía que. Bueno, Walli, vamos a hacer, hermano. Venga, tío. ¿Usted va a quedar campeón este año? ¿Le pongo usted de dos? Antes, muy antes. Es más adelante, igual ir junto. Wally, el punto de frenar es un poquito más adelante, ¿se vio? Es que tiene que frenar suave. El carro frenado más. ¿No va a hacer problema para esto? ¿Me da un barbellón, guadame? ¿Pero acaso eso es una excusa? Si choca, choca y se disunciona. Madre, se ve peor en el otro, el MP1 más, el MP1 más. ¿Esto no tiene vista acá? Sí, claro. ¿A lo hombre? Sí, 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 como hombre. Sí, 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 sí. Eso, anda ahí en el capó. Qué pereza, qué oso. Y con ayuditas, no. Yo no sé. Yo soy muerto y yo se las meto a ustedes y entonces me va al pica. Jajajaja. Ah, que Soto con ayuditas no la mete, dice. Exacto. A la nena. Nena, nena. A la nena. Al cachete. Al cachete, dice el otro. Vea, Nico, yo no me voy a callar, ma. Usted es muy grande. Usted no pone break-lash. Por dicha. Por dicha. Por dicha. Estoy muy orgulloso de tener ese break-lash. Linda la discusión de estos dos, linda. No sé, man. De que, no sé, no sé. Mira, que lo tenía financiado con... Ah, sí. Luego pregunta que por qué. Siempre digo algo de mí. ¿Tanquilo? ¿Tanquilo popular? ¿Para qué luchan acá, verdad? ¿Para qué luchan acá, verdad? Ojalá que Soto no se salga hoy por tener software pirata ¡Soto! ¡Soto! ¡Frene! ¡Esa vuelta no cuenta! ¡Se saltó pista! Idiota, ¿acaso ven un hot lap? Ya todos, todos... ¿Todos tienen software original para que no se salgan? Si Yo lo que no tengo es buen internet, porque ya me saco dos veces Yo no tengo ni buen internet y supuestamente vértigo a las varas originales, pero creo que no Más vértigo es una metida Banano, pero sí, pero con ganas Dani tiene software pirata y tiene internet pirata al vecino, vecino del desarrollo de internet Dani, ¿caripistas? Sí Banano este... Me compré project ¿Llega en... en... la Play Store? Pues sí, yo no... Qué hostio... Llega Madre, me lo compré en 22$ en la Play Store en la Play Store en la Play Store ¿Fui yo? ¿Fui yo? ¿A lo bien? No jodas, de verdad Wally No, no, yo no fui, no... No jodas, Wally Antes de salir Antes de salir voy a montar al oval Madre, que yo no ocupo a los conos para frenar Te vio fue Soto Ah, sí, claro No, Soto no creo que sea Soto porque las lineecitas lo llevan lejos de los conos No creo que sea Soto Exacto, las lineas no me lo permiten De acuerdo, y acuerden que el timón anda solo, entonces... Sí, también freno solo, era obvio O sea, yo no freno para nada, yo solo meto acelerador No, no, Soto... Soto no es... Y ando automático De acuerdo Y ando automático Mamá, fresa, legal ¿Y qué se siente? ¿Qué se siente? Uy, fue... Fue... ¿Cómo que en uno pa' uno lo revienta? ¿Cómo es eso? Fue... ¿Cómo es eso? Que hagan lobby privado y se metan con unos pichazos de carro Fue... Fue... ¿Cómo es eso? Hijo de puta curva uno, madre que es una mierda Eso tiene que cogerla con el... tocadito el freno No... Y el break bayern lo tiene que poner adelante Para que no se le vaya el cola No, demasiado Mucho Sí... Yo acabo de hacer el tiempo con cincuenta y cinco Máximo... 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 No... Máximo... Me he comenzado ya tres años comiendo esa categoría Y yo apenas voy a empezar en mi primera fecha Si... Esto quiere decir que todo es un proceso Cómodo... Y les gané en el primer año Vssss... 3y Ya voy a ganar por la ayuda de Nico Bueno... Eduardo distinction está con el pedimento Empanadito mejor Comparto... Tiene que el mes yot … Adiós... Se va a dar Se va a dar un cabrón Se se nos fui yo Voy a ver si el auto me te va Eso fue Dani Ma de pulga tenes razón ma hay que entrar en el asiento que ahí está el freno El asiento y el freno es delicioso hermano Si ma No playo Aprete duro al principio Entra casi recto y despues se va bajando marchas Pa 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 Y suelta Otra vez Ma de pulga 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 La pulga La pulga Si 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 obvio Yo freno en la pulga Yo lo vi bien y yo lo vi donde Como que Bueno ahí se salto media chican pero bueno no le va a sentir Si toda la chican Bueno no importa Vale pincha dele Vale Que verga vengo bajando hasta 300 de la última Uy me saco al loco con esta vaina Ya hay animal Compre el software original señores Uy Soto Uy Soto Uy Soto Uy Soto Ma de pulga Estaba agarrando todas las curvas Por como un Cuegazo Yo puedo bajar ma de pulga Pero yo puedo bajar Si acaso 200 Tal vez Que sea donde la estoy perdiendo Digamos ¿A donde? Ya me doy cuenta Que es en una curva x Digamos Que sea donde la estoy perdiendo Venga Venga Busca alguien mas Uy salio Uy Soto saliendo de la Soto saliendo de la Soto saliendo de la Si yo los espero para ir en grupo Entonces Dale venga ¿Cuánto? 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 60 Ok Thank you Yo metí ese tiempo con normal Ya quedé esta vuelta Así que digo Voy a esperar yo también ¿Dónde está Osvaldo? Ma esperándolo Adelante Ah ok ok Adelante donde? Ma adelante con que diga Uy ¿Quién es este? Ma el calor Más lento que va a haber El llamo Si segunda Todo esto es a tope Todo Todo esto es a tope Sexta Y frena aquí Lo suelta Y cuando llega Vuelve a poner segunda Si curva 1 es Final de la curva 1 es segunda Como a la mitad Madre que no hay conoce Entonces no le puedo decir Segunda Segunda No Con tercera Se va muy largo Totalmente bes Tres Este carro echa mucho Mar Si Sí Increíble Esta con que es la direja Hazte lo del Rolex. Agarre la ciudad. ¿Te vio? Ahí está. Pero Max tiene que frenar recto, Max. Si, frenar recto, Max, lo deja ir. Y con la misma aerodinámica es que usted se va. Max, Nico, ve el rebufo de esta vara, Max. Qué dicha. Ahí, aquí freno. Segunda. Mas yo también con el que me va a ir. Todo esto a tope. Venga. ¿Qué es ahí conmigo levantado con? Mas yo estoy malo, 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 malo. Para mí la vuelta ideal es como la segunda o la tercera. De llantos. Manico. Manico. Manico, man. Manico, man. De Soto. Soto. Está muy bien lo que usted frena para aclarar esa curva. Ah, ah, uh. Uy, a alguien se le cayó una llanta. ¿Qué? ¿Halo bien? Espere, me Soto. Bueno, es que estamos chocando ahí. Madre, voy con el carro hecho pizza, ya voy para pizza. No, no, espérate. Quiero hacer algo antes. Madre, eh, la curva no la pierda está a fondo, ¿ah? Eh, sí, madre, las de adentro son a fondo. Las izquierdas. Madre, llevo la manivela a 180 grados para la derecha. Madre, estoy en media pizza, Dani, me está chocando. Voy. Igual que a 30 segundos de cual, yo, madre. Ya, ya, ya. Ya no lo dejaste. Madre, más. Madre, más. Hola. Sí, buenas. Todavía, más? Madre, se escucha como un pitido nada más, pero no lo uso yo. Es el micro, sí, más. Si tiene uno de ahí, no va a suoner así. Es el vibrador que le suena. Una o las dos. ¿Tienes vibrador ahí puesto, Mael? Uy, sí Oye, pero eso no es un vibrador, es un paladro, coño Tú tienes percutor y vibrador Mael, una pregunta Dígale ¿Por qué soy tan guapo, Mael? Ayyyy Tranquilo ¿Sabe, sabe? Dani, ¿cuántos años tienes, hermano, me dijo? Opa Huecho Andrea Huecho ¿Cuánto? Huecho ¿Por qué? No aparecen ¿Dónde la conoces? Ah, ya sé Yo que soy coño Pues el grosor y estoy ¿Ah? Acá ven Ya le puse a mi hermana, le puse que era como un business account Y le puse grocery store A Celia Deliciosos Andan, andan muy sabroso, hermano Muy sabroso Ay, ¿qué pedo? Madre, si, yo salí robando con... Madre, si, yo salí robando con... Madre Terminen, weón, vamos a salir No, a ver Ya empezó este con problemas de internet, ve Dani, ya salió Madre No, ese man está jodido, de verdad Que vaya a misa Que reze o alguna vaina Que se bañe con agua Que se bañe con agua No, 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 no No, no, no No, sabe que, sabe que, sabe que de pronto tiene El hombre no está conectado directo al router De pronto lo que pasa es eso Yo, Madre, yo no puedo, yo no puedo conectarlo por cable, Madre Me queda como 500 metros No, pero más igual, le va a dar mejor resultado por cable, Madre No, yo lo tengo hace rato conectado por cable Oiga Y Dani no quedó buena mano Un bit Un bit Pero, ¿Qué pasa chavale? Todo bien Todo bien Todo correcto Y yo, que me alegro Qué, estos manes Qué, me dicen Muy buenas chavales Oiga, si no, ya va ready mano Ustedes, qué es la mano mano Venga, entonces que Dani No, se daño el lobby Porque Porque Dani salió Dani era que estaba haciendo el lobby Y se colgó esta barra yo creo Si es este Es 47K Si Tocó salir Osea que ya casi hay que hacer otra sala yo creo Si si con esto de acá pegado Vamonos a la turca wey Vamonos a la turca wey Para la carrera Vamonos a la turca wey Pues creo que si Menos Dani Yo me sali wey Se quedo pegado a la hostia Si toca salir Esto ya me murio Esto ya me murio Esto ya me murio Esto ya me murio Esto ya me murio